Fía en la noche sin parar, mi corazón y un mezcal Pensando en lo que hemos vivido, y aunque pase el tiempo no te olvido Por poco me deja el avión, apague ya su celular Denme un segundo pa' escribirle y así yo poder decirle que no la puedo olvidar Dime también, que algo aún existe entre tú y yo, y es más que un amor Dime también, que en tus sueños suelo aparecer Como un fantasma, yo te llevo clavada aquí en mi alma Cuando yo pienso en ti, vuelve la calma Y fuiste tú, tan solo tú Como una herida, de esas que duran pa' toda la vida Siempre serás mi batalla perdida Y fuiste tú, tan solo tú Eres el vuelo que nunca partió Con horario retrasado yo perdí la conexión Como esta silla vacía, no estás tú tampoco yo Nunca nos faltaron ganas Pero ya la puerta se cerró Me sellaste el pasaporte, me marcaste el corazón Aunque hay millas recorridas, no hay distancia entre tú y yo No espero que digas nada Sé que sientes lo mismo que yo Dime también, que algo aún existe entre tú y yo, y es más que un amor Dime también, que en tus sueños suelo aparecer Como un fantasma, yo te llevo clavada aquí en mi alma Cuando yo pienso en ti, vuelve la calma Y fuiste tú, tan solo tú Como una herida, de esas que duran pa' toda la vida Siempre serás mi batalla perdida Siempre serás mi batalla perdida Y fuiste tú, tan solo tú Como un fantasma, yo te llevo clavada aquí en mi alma Cuando yo pienso en ti, vuelve la calma Y fuiste tú, tan solo tú Como una herida, de esas que duran pa' toda la vida Siempre serás mi batalla perdida Y fuiste tú, tan solo tú Eres el vuelo que nunca partió Eres mi vuelo que nunca partió